Al final nos vamos a quedar solos y mejor que nos veamos las cartas de primeras. Y yo me voy a sincerar ante vosotras y vosotros y os voy a decir que yo lo que es rezar os rezo muy poco. Para mí rezar es abrir un libro por una página al azar y leer en voz muy bajita. Descifrar ruidos nocturnos de una ciudad que observo desde arriba de un balcón lleno de geranios. Que me dan toda la alegría. Para mí rezar es darle los buenos días al panadero, al cartero, al barrendero. Para mí rezar es dormir en un parque público, escribir, escribir en un banco, cantar en la ducha, acariciar a los perros, vigilarle los sueños a la mujer que amo, besar la frente a un recién nacido. Para mí rezar la verdad es que es escuchar a Janet Joplin, a Ennio Morricone, a Jimi Hendrix, a los Dors, a Paquito de Lucía, a Tito Puente, a Víctor Ponti. Y cuando me siento así un poquito rebelde, pues me pongo a los chichos. ¿Qué cojones? Para mí rezar es escuchar a un amigo que hacía tanto tiempo que no lo veía aquí. Nuestros codos se quedan pegados en la barra ahí durante horas y nada más que hablamos de chuminadas y tonterías. Para mí rezar es olvidar el daño que nos hicieron o alguna vez intentaron hacernos. Así rezamos nosotros. Tengo el calor de los amigos y tres guitarras que afinar. Tengo charena en los bolsillos y nuevos discos que escuchar. Tengo una cuerda de equilibrio, una foto en el pasillo y otras tantas que marcan. Tengo una bici de otro siglo que me lleva a trabajar. Tengo y lo que no tengo no es mío y es desastre haber vivido con lo justo pa' cantar. Tengo las orillas de este río y es injusto haber vivido teniendo más que los demás. Tengo todo esto es lo que tengo. Nada más, nada más, nada más. Tengo, 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 tengo lo justito pa' cantar. Tengo una cama en cualquier sitio cuando acabo de actuar tengo una gira sin padrino y una cabeza que amo hemblar. Tengo una rosa sin espino la aventura de un marino que hoy se me hagan a naufragar. Tengo tiempo, el dinero de este siglo y todo el tiempo va a buscar. Tengo y lo que no tengo no es mío y es desastre haber vivido con lo justo pa' cantar. Tengo las orillas de este río y es desastre haber vivido con lo justo pa' cantar. Tengo las orillas de este río y es desastre haber vivido con lo justo pa' cantar. Tengo, 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 tengo lo justito pa' cantar. Salto, salto, salto para verte desde el alto nada más, nada más, nada más, nada más. Bailo, 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 bailo para no, para no, para no, para no. Tengo, 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 tengo lo justito pa' cantar. Lo justito pa' cantar. Lo justito pa' cantar. Lo justito pa' cantar. Todo el mundo. Para atrás. Lo justito pa' cantar. 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 Gracias por ver el video.